¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, ya está aquí nuestro primer invitado, como es el doctor Erick Danilo Reyes, el psicólogo nos viene a hablar sobre la paternidad y la maternidad cercana, buenos días. Muy buenos días, que gusto estar contigo aquí compartiendo con las familias nicaragüenses, trayendo luces, algunos matices, tú sabes que hay que aprovechar cada espacio para traerle algunos tips a las familias que le permitan salir adelante, enfrentar los grandes desafíos que representa la vida que nos pone adelante y entonces aquí estamos queriendo compartirles. ¿Qué es lo importante? Llevando y contribuyendo a aquellos hogares, pues que digamos que están pasando por algún tipo de problema y pues sus consejos vienen a ayudar bastante. Sí, claro que sí, yo creo que la revista que trae varios colegas todos los días está tratando de llevarle consejos a la familia y eso es muy importante. Bueno, coméntenos un poco con esto pues, de la paternidad y la maternidad cercana, ¿cómo se deben de llevar? Mira que los padres se enfrentan al tremendo desafío de llevar a buen puerto la vida de sus hijos, ese es el mayor deseo de un padre, el mayor deseo de una madre, saludamos a las madres, estamos en el mes de las madres, ¿verdad? Y en el trayecto, en tanto vas formando a tus hijos te vuelves en el malo de la película, en la mala de la película. No sé si has escuchado, dice la mala madre, ¿no? ¿Quién es la mala madre? La que obliga al niño a que se lave los dientes, la que obliga al niño a hacer las tareas, la que le dice con ese chaval no va a andar, con ese chaval no va a andar, porque ve cómo amenaza, digamos, el futuro del niño o de la niña, ¿no? Y entonces, digamos que ante este desafío de tener que decir que no, ante el desafío de tener que corregir, me gusta más la palabra corregir y deberíamos de motivar a los padres a no usar la palabra castigo, hoy te castigo, porque la palabra corregir implica te voy a ayudar a ser mejor, ¿no? Y la palabra castigar te estoy diciendo eres malo. Entonces, cuando le enseñes al niño de esta manera, vamos como haciendo ajustes que hagan que el niño se sienta cómodo con la corrección. Ahora, la palabra cercano en este tiempo es difícil, ya decía alguno de los desafíos que enfrentan los padres, los temores propios de que tienen ellos, los errores que cometemos los padres, yo siempre digo y he acuñado esta frase que dice cuántos errores cometemos los padres por el bien de nuestros hijos, y lo hacemos con amor, pero el tema es que a veces nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras culpas, nuestros sentimientos hacen que tomemos decisiones equivocadas. Uno de los grandes desafíos es que ahora la mamá y el papá suelen trabajar, hay una parte importante, también hay algunos que todavía la mamá se queda en casa. El tema es cuán presente realmente estoy en la vida de mi hijo, qué sé de él. Sí, porque a veces vemos, y esto es algo importante, cuando el papá trabaja y la mamá se queda en el hogar, normalmente como que la carga de cuidar al niño le queda a la mamá, siempre el papá le dice, anda donde tu mamá, papá necesito tal cosa, vaya a consultarle a su mamá. Entonces, creo que debería de haber un acercamiento igual. Sí, exactamente, justamente por eso es que lo mencionaba, porque el estar presente en la vida de los hijos hace que el hijo pueda tener la confianza de expresarte sus inquietudes, de expresarte las cosas que no le gustan. Recuerda que hay un momento en la adolescencia en la que el hijo se distancia un poquito de los padres, no quiere hablar con ellos. La adolescencia es el primer intento del ser humano por ser independiente, por manejar su vida. Ahora, justamente por ese tiempo es que nosotros necesitamos estar cerca desde la infancia, que los niños sepan que pueden equivocarse y que no son malos, sino que hay cosas que tiene que corregir en su vida. Esta parte importantísima. Y la otra parte es ser cercano cuando mamá y papá trabajan, por ejemplo, implica tener algunas cosas que nosotros podemos hacer para que ellos se den cuenta que siempre los tenemos presentes. Digamos, estar pendiente durante el día preguntándoles cómo estás, la mamá decirle al niño, tu papá preguntó cómo estás, o la tutora que tiene al niño decirle, tu mamá preguntó cómo estás, está pendiente de ti. A veces llevarle un postre favorito, un caramelo. Mira que no te estoy diciendo que tenemos que llevarle todos los días regalos, estoy diciendo pequeños detalles. Y en algunos casos, cuando, digamos, tenemos unas semanas difíciles, por ejemplo, padres y madres que trabajan en cierres de mes y tienen que llegar muy tarde, nunca es malo dejarle una notita a mano a su hijo. A mano. No la imprima. Escríbasela a mano. Dígale, mi amor, esta semana está siendo muy difícil, pero quiero que sepas que te tengo presente. Me siento orgulloso de ti. O cuando el niño está teniendo una temporada difícil, ahora al revés, el niño es el que está teniendo una temporada difícil, pero yo estoy ausente porque viajo fuera de Managua o porque tengo que estar todo el tiempo fuera, esta notita puede decir, quiero que sepas que te amo. No empiezo diciéndole, sí, que sos terrible, que no te pones a estudiar, que es por donde empezamos los padres. Entonces, lo primero que tiene que saber el niño es que lo amas. Lo primero que tiene que saber es que lo amas. Entonces, yo, amado hijo, quiero que sepas que tu papá te ama, que tu mamá te ama. Y yo confío, mira el giro, mira el giro a la dificultad que está teniendo el niño. Yo confío en que tú vas a poder con esa materia que te está costando, con esa clase que tiene dificultad, porque tú eres una niña inteligente, porque tú eres una niña, mira, y después cierro diciéndole, me siento orgulloso de ti. No, porque qué es lo que le transmitimos a veces a los niños. Me da vergüenza ir a traer esas notas. La distancia que puse con mi hijo está hasta allá. Mira qué curioso. Ahora, nosotros vamos a traer el boletín de calificaciones. ¿Y en qué nos fijamos? En el rojo, como ahora dice. En el gallopinto. Vamos a ver lo rojo. Puro rojo, dice que qué barbaridad. Y tal vez, fíjate que en muchos casos el niño está teniendo un problema de visibilidad. A lo mejor el niño está teniendo un problema de audición. A lo mejor está sufriendo bullying. A lo mejor los problemas de la casa están afectándolo. A veces los niños dicen, vamos al parque, le dice el papá. No, no quiero ir al parque. Pero a él le gusta ir al parque. ¿Por qué no quiere ir? Y un niño le decía a su papá, es que ustedes son palmados. Porque los niños oyen los problemas. Tal vez no los entienden como nosotros los adultos, pero ellos están escuchando todo lo que pasa. Entonces, cuando les decía, ser un padre cercano no significa que, porque la vida no es así, hay que salir a trabajar, a ganarse la vida. Pero lo que invito es a que, digamos, sepamos que hay maneras de hacerlo sentir cerca. Ahora, hablamos también del tiempo de calidad. ¿Qué tiempo de calidad estoy pasando con mi hijo? ¿Qué cosas hacemos? Aunque sea dar una vuelta por la cuadra, ir a caminar, que sepas que fuiste que estuviste con él un rato, ¿no? Con él, sin el celular. Entonces, ok, fíjate que los niños son tan increíbles que en realidad sí tiene una buena conversación de 15 minutos, de 10 minutos. No es que me siento a platicar con él todo el día, pero una conversación con atención, viendo, asintiendo, preguntándole, ajá, ¿y cómo le fue a la Rebequita, qué sé yo, a la Marcelita, a la amiga de la niña, no? Y entonces, ¿y cómo te fue en tu clase de piano? ¿Cómo te fue en tu clase, en tu ejercicio en educación física? Esos minutos que yo presto y dejo a un lado todo son vitales para ellos porque demuestran cercanía. Ahora, otra cosa que demuestra cercanía es abrazar, abrazar a los niños y decirles siempre, mira, ¿sabes que te amo? ¿Sabes que te amo? ¿Sabes que te amo? ¿Sabes que eres importante para mí? ¿Sabes qué sucede? Yo he estado acuñando una cosa que es muy importante y que puede prevenir la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, cuando un padre no quiere al yerno y entonces le dice, si vos te metes con ese hombre, olvídate que tenés padre, olvídate que tenés madre, estás desterrada, estás desheredada. No, hombre, si mi hija se está casando con un muchacho que yo creo que no le conviene, lo que yo le voy a decir el día que se vaya es, si no le va bien, vengase, porque usted tiene una casa aquí. Usted no tiene que aguantar. Si yo ya estoy previendo que hay un riesgo, lo que quiero es mitigarlo. ¿Por qué muchas mujeres se quedan en la casa soportando maltrato y después hay hasta femicidio? Porque el papá, la mamá le dijo, aquí no volvás porque eso fue lo que vos elegiste, por supuesto, que fue lo que ella eligió, pero tiene el niño que estar en la posibilidad de decir, me equivoqué, ¿puedo arreglarlo? ¿Me dan la oportunidad? ¿Quisieran ser un poquito condescendientes conmigo? No, el niño bota un vaso, ¡plá! Ah, ya viene el papá, ¿quién te mata? Soy yo, vení para acá. Pero lo voto yo, si lo voto yo, ¿quién me pega? No, hay una crueldad de por medio, ¿no? Entonces, eso genera distancia. Otra cosa que genera distancia y que no quisiera dejarla pasar de vista es cuando el niño viene y te dice, papá, ¿qué son las drogas? Y el papá se asusta, ¿qué, ya andas consumiendo drogas? ¿Quién te malmata soy yo si vos venís con...? O el tema de la sexualidad. O el tema de la sexualidad. Viene la Marcelita, le dice que la carencita, que es su mejor amiga, ya está teniendo relaciones con el Brian y la hija le cuenta a la mamá, mamá, fíjate que la carencita ya está teniendo relaciones con el Brian. Si me salí panzona, ¿quién te malmata soy yo? Ahí ya la confianza se destruyó. Es decir, el intento de la niña por contarle algo fue totalmente desbaratado. ¿Qué tal si la mamá, en vez de decir eso, le dijera ¿y vos cómo crees que puede afectar eso la vida de carencita? El futuro de carencita, ¿qué le pudiera pasar a carencita? ¿Crees tú que es posible que salga embarazada? ¿Ok? O, por ejemplo, que le pregunte, llega un momento en que los padres, que somos bien opinólogos, que tenemos una necesidad enfermiza, de estar siempre aconsejando a todo momento, pudiéramos preguntarle a nuestros hijos, sobre todo cuando ya tienen cierta edad, después de la juventud, en la adolescencia y la juventud, decirle, ¿te gustaría escuchar mi opinión? No es que podemos, solo porque somos los padres, estarle atornillando lo que querramos a los hijos. Bueno, doctor, ¿qué mensaje, digamos, entonces usted le puede dar a los padres de familia en este tema de la maternidad? Yo quisiera acuñar tres cosas, lo primero es, no importa la edad que tenga su hijo, tiene que saber que usted lo ama. No hay nada que haga un hijo que cambie el amor de los padres. Y la segunda cosa, la cercanía se demuestra con pequeñas cosas, así como con el arroz y los frijolitos que le llevamos todos los días, pero con un caramelo, también con una nota, también perdonando, se demuestra que amamos a los hijos y eso establece el lazo muy importante en el seno de la familia. ¿Dónde lo pueden localizar? Estamos en el 8911-4637-4637 en Altamira, de donde fue el Banpro 25 Baras al Este. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros así nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Música Música Música